A raíz de un desorden que había de proporciones por vecinos del lugar, en calle Estrella Federal y Banderas del barrio Jorge Ñuberi, personal que estaba patrullando desde que hacía horas OSPE, se acerca hacia el lugar y son recibidos de mala forma, por lo cual reciben agresiones tanto en el móvil policial, el cual recibe un impacto de un elemento contundente rompiendo la luna trasera, sino también con disparos en el fuego, aparentemente aire comprimido, con lo cual los mismos recibieron lesiones. ¿En este caso era un disturbio entre familias allí en lo que es prácticamente la costa del río? Exactamente, había un antagonismo de familias que habían tenido problemas y que generalmente son asiduos a este tipo de situaciones, por lo cual al ser abordado por personal policial reciben esta agresión, por lo cual desencadenó todo lo que sucedió. ¿Dos policías resultaron heridos? Dos policías heridos en cuero cabelludo, digamos en la parte nasal, uno de ellos, y en el brazo también, por impactos de arma de fuego y elementos contundentes. ¿Hubo algún detenido? No, se trata de los pasos de los imputados, se presume que es un menor de edad, de 17 años, el cual efectuó los disparos, pero hasta el momento no ha habido detenciones. ¿Se está trabajando en este hecho, en la búsqueda de este menor? Exactamente, se está trabajando intensamente, por lo cual, bueno, se delinearon distintos tipos de operaciones y como es comúnmente en esa zona, se producen rastrellajes, operaciones de control y chequeo como es habitual, pero obviamente esto salió del cuadrante y fue una situación de desorden que desencadenó lo que sucedió. ¡Suscríbete al canal!